No, de momento todo súper bien, estamos haciendo varias pruebas, creíamos tener un juego fresco de llantas y donde lo montamos más bien, el juego resultó ser casi un segundo más lento que el con el que estábamos andando, que era el más desgastado de todos, pero bueno, ni modo, o sea, lo importante es que el corolla se siente perfecto, se siente bastante rápido, muy estable y creo que tenemos un corolla bastante sólido para el fin de semana. ¡Gracias!